Se fue de LAMP. A mí me dio cosita que se vaya. Porque primero que son geniales las angelitas, me gusta por algo Ángel elige a la gente y además para vos fue un salto en tu carrera. ¿Qué te parece? Y en ese momento te había llamado Rial también, ¿te acordás? Después de que estuve en LAMP me llamó Rial, no fue a la vez. ¿No fue a la vez? Me parece que fue al mismo tiempo. No, no, no. Cuando empecé a estar en LAMP me llamó Jorge. Y Jorge me dijo, te vi en LAMP y me gusta. ¿Y por qué te llamaron en LAMP? Porque me vieron con Carmen. Muy bien, está todo muy bien. Pero todo tiene un que ver, pará. Todo tiene un que ver, uno va subiendo escalones en esta profesión. Sí, Ángel me vio acá y le gustaba lo que hacía acá y me lo decía por WhatsApp. Claro, tenés talento, nena, y te digo siempre, no tenés techo. Todavía no tenés techo, yo que ya llegué al techo, a la estrellita en la terraza ya. No, pasa que años, 47 años de trabajo. Pero bien, bien, ¿cómo mira al maestro Cacieno? Como diciendo, no te cortes los dedos, te pido por favor. ¿Estás cortando la espinaca? Estamos preparando la espinaca para saltear. Ah, para saltearla, ah, la salteamos. No la hervís, no la hervís, la vas a saltear. No, la salteamos un poquito. Bueno, quiere que lo hagas al aire, quiere que lo ve, así lo ve la gente. En un rato estoy contigo, en un rato estoy contigo. Bueno, ahí tengo, veo espinaca o albahaca, es espinaca, ¿no? Es espinaca, sí. No la tire, ¿no? No. Ah, la está poniendo en un bowl. No, la estoy poniendo en un bowl, no. ¿Cómo la saltea? Bueno, muy quieto, la dieta muy quieta hay que hacerla, hay que seguirla. Y después le voy a preguntar si es cara o todo, las cosas que tengo que preguntar. Igual, te quiero decir algo, viste que Estefi en un momento hizo el lunes, el lunes fue, sí, no, el martes. ¿Cuándo fue que te levantaste? ¿Cuándo fue el último programa? A ver, vamos a hacer un reportaje. El miércoles. El miércoles. Hizo tipo Carmen. Viste que se levantó, se fue, se fue al camarín a tomar mate. No, no lloró, me parece. No, me fui a tomar mate. Al camarín. Hizo show. Pero es que se levantó. Porque era un tema del que yo no podía hablar, entonces no iba a quedarme sentada mientras hablaban de mí en contra. Y te levantaste el móvil como yo. Yo no podía defenderme, entonces sí hice la gran Carmen Barbieri. La gran Carmen Barbieri, muy bien. ¿Querés verlo en ese momento? Yo quisiera verlo. ¿Lo tenés ahí? Lo tenemos. A ver. Eh, ¿demandás a Sofía Aldrey? No hice nada todavía de eso, pero no puedo hablar tampoco. Por eso te, Leguizamón no me deja hablar del tema. Pero oye, mañanísima te preguntó, Pampito. Porque leyó tu tuit. No puedo decir nada porque no me deja Leguizamón, pero si quieren, como voy justo a hablar. Me demanda a mí también, a Sofía. Si nada, hagan el tema. Esto, pará, pará. Yo salgo. ¿A dónde vas? Voy a tomar unos matecitos que no merendé. Ay, pobre. Y vuelvo. ¿A esta hora? ¿Todavía no merendaste? ¿Te vas a caer desmayada? Si hablamos del tema, no podemos, no puedes estar presente. ¿Y por qué no me puedo defender? Como que me da miedo. No, no, pero dejan así. Pero mirate, mirate mañanísima hoy a la mañana. No creo que por eso está, para eso está la justicia. ¿Y cómo sigue esto ahora? Ni idea. Pero ¿sabes a quién le puedes preguntar? A Martín Leguizamón. A Martín Leguizamón. A mi abogado. Dale, ya. Que ahora le voy a preguntar. Ahí te lo mando. No, no le vamos a preguntar para que explique. No, porque esto es una tremenda novedad lo que acaba de publicar Ángel. A Aldrey, Sofía Aldrey, ¿por qué? ¿Por qué la citan a Sofía Aldrey? Porque Janina Latorre en su momento, en LAM, dice, estos chat a mí me los pasa a Sofía Aldrey. O sea, es la que empieza a difundir este material, o sea, la culpable de dañar la imagen de Steffi, ¿no? Sería Sofía. Como Steffi, ahora que se puede tomar mate al baño. Es que la viña llegó ya a tomar mate al baño. Se va a descomponer. Yo le quería preguntar. No, pero esto me da vergüenza. ¿Cómo le va a ser una demanda a Janina, a su compañera? En realidad todo empieza por Sofía Aldrey. Demanda a Sofía. Esto es algo que se lo habíamos preguntado acá a Steffi en su momento, porque ella había dicho que la iba a demandar, porque dice Steffi en su querella hacia la novia, exnovia, perdón, de Fedeval, que los chats son falsos. No, ¿cómo las cosas? Que André... No, si no vuelve Steffi. No, no vuelve más. ¿No vuelve más? No vuelve más. No vuelve más, ¿eh? ¿Hoy? No sé, le dijo a la producción que no vuelve más, ¿no? No vuelve más. ¿No? ¿Hoy, o sea, fue el último programa hoy o por hoy? No, no, no vuelve más. ¿Pero no se va a despedir? Y no. Pero ella demanda y no vuelve, rarísimo, rarísimo. Me están explicando, llevan a la abuela al patio, saquen a la abuela, ponganla. El tema es que yo estaba en Paraguay en ese momento. Me están explicando. Yo digo, ese día fue que terminaba el programa ella. Ese día renunció Steffi a la... En realidad ya se iba. Sí, en realidad. Pero se fue en ese momento. No, ella se tenía que ir el 30. Perdón, perdón. Ella se levantó del móvil como yo. Sí. Y digo, ahora me voy del móvil y se saca todo. Yo me sacaba todo. Yo con este hombre no puedo. Se sacaba todo, me voy del móvil. Yo con este hombre no puedo, Jorge. Yo con este hombre no puedo. Creo que igual a diferencia vos te enojabas. No. Yo lo que hice, mi intención era salir un rato, así ellos podían hacer el tema y volvía. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Porque después me enteré las cosas que se dijeron al aire y dije, no, no vuelvo ni en pedo. ¿Qué sé? Ah, y te fuiste nunca más. Ahí me fui y cuando entra el oso que tuitearon mis... El oso es el productor de LAMP. El oso es el productor de LAMP, tuitearon mis textuales, por eso lo cuento, porque lo hicieron público. El oso, le digo al oso, no, no quiero venir más, me voy hoy. Y me dice, pero no querés, aunque sea venir mañana, te hacemos una despedida. Y le dije, no, me chupo un huevo. ¿Por qué? Perdóname. Y ahí pusieron las textuales que fue en referencia. ¿Qué fue que dijeron cuando te levantaste? Porque yo no vi el programa, estaba en Paraguay. Yo no lo estaba viendo, después me lo contaron porque como estaba en el camarín, no escuchaba nada del programa. Me lo contaron las personas que lo estaban viendo y obvio le mandé todo a mis abogados. ¿Y qué dijeron vos? Yo no pienso repetirlo porque... ¿Tenemos el tape? ¿Tenemos el tape de lo que le dijeron? Por mí, yo no quiero ni escucharlo. Bueno, ¿y vos me podés contar? ¿Quién me podés contar? No, ahora si querés, podemos hacer lo mismo. Me voy a tomar unos matesitos. Vamos a hacer un... Se puede ir a pasillo, Steffi, a tomar unos mates. Porque la señora, capaz que la señora, el señor no viola, no enseguida. Y vemos lo que dijo Janina de Steffi. Pero si querés, andate del estudio. Yo me voy a tomar unos mates y vuelvo. Se levanta de acá también. Para César. Está con detalles ahora. Qué bien aprendido de la madre. Pero vos me prestás tu termo y tu mato unos minutitos. Sí, sí, te lo presto. Ok. Y no, son todas difamaciones. Y no me voy a dejar difamar por nadie. Así que todo eso lo tiene Martín, Leisamón. Yo tengo una duda terrible. Yo estaba, vos también, cuando dicen que Steffi salió con Fed y todo esto. Hacés de cuenta que no escuchás a vos. No, pero a mí eso no me molesta, Carmen. Bueno, pero yo... Es una pregunta que me hago. ¿Por qué mi perro, que no está sordo porque tiene cuatro años, es chiquitito, que estaba conmigo en mi habitación, al lado de la habitación de Steffi, mi perro escucha un ruidito y ladra, canich. Grita más que ladra. Yo estaba, yo cerraba la puerta y ella estaba al lado. Yo la vi entrar con su pijama a su habitación. Si ella hubiese pasado por la puerta de mi habitación, el perro no hay forma de calmarlo, por más que vaya así en pinta, porque por el olfato, el perro no ladró. Ella no se movió de la habitación, vos estabas al lado de la habitación de Fede. ¿Vos escuchaste algo? Yo no escuché nada, pero yo había tomado mucho alcohol. No me ofende. No me ofende. No me ofende. No me ofende. Será para más.